Hola amigos de Crack de Fútbol, el preparador físico de la selección de Argentina habló sobre la lesión de Lo Celso, la preparación para el Mundial y su gratitud para con Escalón. Luis Martín explicó la situación del mediocampista y dio detalles de cómo será el trabajo previo a la Copa del Mundo y su relación con el entrenador. Luis Martín, preparador físico de la selección de Argentina, explicó la situación de Giovanni Lo Celso y sigue la evolución de la lesión. Cómo fue el trabajo en la antesala del Mundial Tatar 2022 y su gratitud para con él en Escalón, con quien inició durante el torneo en 2018. En diálogo con el Deportivo 1270, el preparador físico del Combinado Nacional explicó que la intención es esperar al jugador de Villarreal hasta el día lunes para ver cómo es su evolución y qué reflejan las imágenes de los estudios que está por realizarse mediocampista. En este caso en particular tiene que ver mucho con la parte médica, lo que puedo decir en este momento es que se va a esperar hasta el lunes porque le van a realizar un nuevo estudio, que lo iban a hacer hoy, pero no lo hicieron porque al dejar pasar un tiempo se pueden ver mejor las imágenes y desde ahí tomar una decisión. Por el momento no hay mucho más y la situación es compleja, aunque la esperanza es lo último que se pierde, explicó Martí. También analizó cómo será el panorama del Combinado Nacional sin la presencia del mediocampista surgido de las divisiones de Rosario Central. Y también dio detalles sobre la forma en la que trabajan en los 8 días de preparación a la cita mejorista, tiempos acortados por el tardío cierre de las ligas europeas. Seguramente si no está el exceso tendremos que acomodar el equipo y para eso tenemos una semana y se verá el trabajo del técnico. Vamos a tener disponible el grueso de los jugadores 8 días antes del mundial. Hay muchos que han tenido un cúmulo de partidos muy importantes, llegan con mucha carga de trabajo, esperemos poder recuperarlos. En tanto a ocupar el puesto de preparador físico de la selección argentina, comentó que es lo que siente. Es un trabajo exigente como cualquier otro, pero tiene la particularidad de la inmediatez y tiene gran repercusión en los medios de comunicación. Requiere de mantenerse en una posición sólida y la verdad no es fácil. Tengo una gran gratitud para con Leo y el cuerpo técnico por la confianza que ha depositado en mí para manejar jugadores top a nivel mundial. Me ha sido emocionado tras ver la aguación en la buconera. Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva, dijo el delantero. Leo se quebró al ver el video de apoyo ensordeseador que le abrió el estadio Boca tras la conquista en la Copa América 2021 con la selección argentina. Pegó el salto de Europa a los 13 años, es el máximo ídolo y goleador histórico de Barcelona, levantó 41 títulos y festejó 100 de conquistas en los estadios más importantes del mundo. El camino de Leo Messi con la pelota atada a la zurda mágica tuvo de todo tipo de alegrías y también grandes frustraciones. Pero hubo un momento con la selección argentina que quedó perpetuado en su memoria y su alma, cuando recibió la ardosa ovación de la bombonera tras conquista de la Copa América. En un pasaje de San Eternos, Campeones de América, el documental de Netflix que fue estrenado el último jueves y a es furor, a la pulga le dieron una tablet y le mostraron un video de apoyo ensordecedor que le brindó el estadio de Boca en el choque con Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. En las imágenes se lo ve al número 10 de espaldas con los brazos en alto y la mirada clavada en la segunda bandeja del templo azul y oro. Si bien es un gesto que suele repetir en cada una de las canchas donde compite, desde Parque de los Príncipes hasta el Monumental, ese ida y vuelto con los hinchas en tierras anélices repercutió a sus fibras más íntimos y hasta le quebró la voz. Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva. Confesó a un besito en el borde de las lágrimas. Contra Garino Tinto no fue la primera vez que el crack Rosarino visitó la bombonera. Ya había jugado en el 0-0 con Perú en el 2017, en el 4-0 ante Haití en 2018, o en el 1-0 con Ecuador y también el 1-1 contra Paraguay en el 2020. Aunque si fue la más emotiva ya que hacía muy poco que había coronado campeón de América, nada más ni nada menos que en el Maracaná de Brasil. Nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. ¡Chao, chao!